¡Hola, mi tete! ¿Cómo vamos? Bien, mi tete, bien. Sirve, saque pecho. Quiero informarle, señor, que mañana vamos a tomar medidas en el batallón. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo dijo? Vamos a tomar medidas en el batallón. Mi tete, yo no fui. Yo no me quería comerlo en el mercado de la tienda, ni robarme esas monedas con esos billetes. Yo no quería... Venga, venga, mi corte, ¿de usted qué está hablando? ¿Cómo ahí? ¿De qué está hablando usted? Estoy hablando de que vamos a tomar medidas, porque vamos a los nuevos sin informes de los soldados. Vamos a tomar medidas, señor. Ah, eso está muy bien. Tómalas medidas que se haga. Venga, 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 ¿para dónde va, señor? ¿No? Aunque usted fue el de la tienda que se robó los mecatos de allá, ¿no? Mi tete, vea, yo soy L de camisa, 34 de pantalón. Yo se lo... Ah, se lo olvidó. Sí, venga, le refresco la memoria. Firme. Saque pecho. 22 tiendas. No, pero relajense. ¿Cómo que no relajense? Nada. Tienda, le dije. ¿Cuánto tiene, mi tete? Ay. Oh. Oh, che. Oh. Oh, che. Oh, my God. Oh. Oh, oh. Y cuéntale, le dije tiendas. ¿Eso qué es? Una tienda erótica. ¿Va a seguir? Señor. A ver, anoto su talla. Ay, sí, mi teniente. ¿Camisa? Camisa, soy talla L. ¿Pantalón? 34. ¿Botas? ¿Por quién? ¿Por quién va a votar uno en ese? Y no hay por quién vota. Todos son corruptos. Tú, todos la embarra, mi teniente. Yo no voto. Además... ¿Usted de qué está hablando? ¿Cómo así? ¿De qué está hablando usted? Yo te estoy hablando de calzado. Ah. De las botas del calzado, señor. ¿Ah? ¿Siquiera acordó que mañana es una elección, señor? ¿Le te dio votos? No, pero mi teniente. ¡Votos, le dije! ¡Por qué era mi teniente! Mi culta, ¿por qué hacía así? Porque tengo un voto en blanco. ¿Va a seguir con la recocha? Señor. Mañana, señor, lo necesito. Despierto bien temprano, faltando. Diez minutos para las tres de la mañana. ¿Y es para qué? Que nos vamos para la Plaza Bolívar a cuidar al pueblo. Venga, ¿y no podemos aplazar esas elecciones para otro día? No, señor. Mañana el pueblo se va a hacer escuchar. Venga, ¿y no será que lo podemos escuchar por radio? Mi tete, ¿fuguisquio madrugado? No, señor. Mañana vamos a escuchar la democracia. Ay, sí, señor. En eso sí tiene toda la razón. Sí, señor. Porque mañana es el día que democracia por el tamal, en que democracia por la lechona y que democracia por los 50 mil pesitos. No, señor. No digas eso. Ay, no, no. Venga, a ver. Saque pecho. Mejor dicho, mañana lo necesito temprano en la Plaza Bolívar y no la vaya a embarrar. No, mi teniente, que no la vayan a embarrar los que mañana van a ir a votar, mi tete. Bueno, bueno, en eso sí tiene razón. Claro. Venga, ahora sí. ¿Usted por qué robó la tienda? Oiga, mi tete, mañana tengo que ir a madrugar. ¿Ah, sí? Me voy a acostar mejor. Sí, mi tete.